En este vídeo para terminar con el especial vuelta a clase os propongo los 3 DIYs que acabáis de ver Son bastante fáciles y yo creo que quedan muy monos y son de esas cosas que te motivan y te apetece utilizar Vamos a empezar haciendo este estuche que está dividido en 3 partes para poder llevarlo todo bien organizado Y podré elegir también si queremos llevarlo todo o no porque las partes se separan Elegimos las telas con las que queramos trabajar, podemos hacerlo todo igual o diferentes, yo he elegido esta de lunares, de flores y de cuadros Marcamos en el revés de la tela el tamaño que queramos hacer de estuche, yo lo estoy haciendo de 14 x 20 cm Y marcamos 4 piezas, 2 van a ser la parte de fuera y 2 el interior, si queréis podéis utilizar otra tela para el forro Pero a mi como me sobra bastante pues lo voy a hacer todo igual Dejamos suficiente espacio de margen entre las piezas para la costura y cuando lo tengamos cortamos Para que el estuche quede un poco más rígido en las dos piezas que van en la parte de fuera vamos a pegar con la plancha entre tela Para ganar tiempo en vez de medirla lo que podemos hacer es poner alfileres en la tela y la entre tela sobre la tabla de planchar Recortar y luego ya plancharla para pegarla Cortamos lo que es sobre dejando un centímetro, centímetro y poco de margen con respecto al borde de la pieza que hemos marcado Que en la cámara no se aprecia muy bien pero se ve debajo de la entre tela Volvemos a la tabla de planchar, doblamos la parte de arriba, la que vaya a ir justo en la cremallera Por la línea que hemos trazado, planchamos para que quede bien marcada Y hacemos lo mismo con la otra pieza que va a ir en la parte de fuera Ponemos la parte que hemos doblado al ras de la cremallera y prendemos con alfileres para sujetarla Hacemos lo mismo con el otro lado Le damos la vuelta y colocamos las dos piezas restantes, las que van a ser el forro, una a cada lado Y las vamos a ilvanar para que sean más fáciles de coser Es muy fácil, hay que dar simplemente unas cuantas puntadas y ya está Le ponemos a la máquina el pie especial para cremalleras Y cosemos por la parte que va a ir fuera Hacemos los dos lados, no hace falta rematar el final porque faltan el resto de costuras Y cuando lo tengamos podemos quitar los hilos del ilvan Doblamos por la cremallera haciendo que quede hacia adentro porque vamos a coser el neceser del revés Es muy importante que la cremallera esté abierta para poder darle la vuelta después Cosemos primero los lados, cuando lleguemos a la esquina con la aguja clavada levantamos el prensatelas Le damos la vuelta, lo bajamos de nuevo y seguimos Cuando lleguemos al final para que quede bien rematado pasamos por encima de la cremallera Cosemos hacia atrás, otra vez hacia adelante y una vez más hacia atrás Cortamos lo que sobre dejando como medio centímetro de margen desde la costura para que no se abra Cortamos las esquinas en diagonal y al final cortamos también lo que sobre de cremallera Le damos la vuelta al neceser, nos podemos ayudar de las tijeras para sacar bien las esquinas Y ya lo tenemos Lo planchamos para que quede perfecto Y así han quedado los neceseres Ahora para poder juntarlos vamos a coserles unos automáticos Vamos a necesitar cuatro que en realidad son ocho piezas Hay un neceser que lleva dos, el del centro lleva cuatro, dos por cada lado Y el último dos como el primero Los colocamos centrados, uno a cada lado Y nada, esto es simplemente coser por los agujeros que tiene De un lado a otro hasta que quede bien sujeto y luego rematar por detrás para que no se suelte Para que el resto de automáticos que cosamos coincidan Lo que vamos a hacer es poner la otra parte Poner el siguiente neceser encima Pasar un alfiler porque tienen un agujerito en el centro Y así sabemos exactamente donde estaba el centro del automático Ponemos los automáticos que van a ir cosidos en este neceser Y marcamos el contorno con el jaboncillo Ya podemos quitar el alfiler y coser el automático directamente Es importante fijarse muy bien en el sentido de las piezas para no equivocarnos y coserlo del revés Y ya lo tenemos Esta es la pieza central que va cosida por los dos lados Lleva una cara de automático por un lado y la que es distinta por el otro Y en el último neceser he puesto los automáticos que coinciden también con el primero Así se pueden mezclar todos los neceseres Podemos utilizar uno para lo que usamos normalmente para escribir Otro para todo lo que es para borrar o cinta, grapadora, clips Estos ahora os enseño como se hacen, son súper fáciles y quedan muy bonitos Y el último podemos utilizarlo para rotuladores extra como por ejemplo los Tombow Que ya sabéis que me encantan, que os lo digo siempre Así han quedado los neceseres Y luego podemos hacer la combinación que queramos Llevar los tres juntos o llevar solamente los dos de los extremos O uno de los extremos y el del centro Creo que es súper práctico Ahora vamos con los clips, creo que quedan preciosos y son súper fáciles de hacer Cogemos unos clips que tengamos por casa Creo que dorado quedan más bonitos así que les he dado con un poquito de pintura Que tenían spray Primero por un lado y una vez seco por el otro Y quedan así Ahora vamos a hacer la borla que no puede ser más fácil Cogemos el hilo que queramos, que sea un poquito grueso pero del color que nos apetezca Damos vueltas alrededor del índice No hace falta muchas, cortamos Abrimos un poquito un clip y lo pasamos por el hilo Lo sacamos del dedo Pasamos otro hilo por debajo, lo anudamos Damos un par de vueltas Y atamos Cortamos la parte de abajo para que queden los flecos E igualamos Y ya está Podemos utilizarlos como cualquier clip o sino también como marca páginas en los apuntes Por último vamos a hacer este clasificador en forma de acordeón que podéis utilizar para lo que queráis Para clase, para organizar los papeles de la casa, lo que se os ocurra Con una tela que nos guste que tengamos Yo voy a utilizar la que me ha sobrado para uno de los neceseres Colocamos el archivador encima Y necesitamos dejar como unos 3 centímetros de margen por cada lado Marcamos justo la mitad del neceser Ayudándonos de una regla Hacemos un agujerito como un par de centímetros del borde Cerramos el archivador Marcamos el agujero Y perforamos lo que acabamos de marcar Así vamos a estar seguras de que coincide Para darle un poco de cuerpo a la tela Vamos a utilizar también entre tela Hacemos como para el neceser Para cortarla La ponemos sobre la tabla de planchar Con alfileres sobre la tela Cortamos Y pegamos con la plancha Ahora que ya lo tenemos Vamos a forrar el archivador Es súper fácil Preparamos la pistola de silicona Y vamos poniendo pegamento en los bordes Sin llegar a las esquinas Para poder forrar el archivador Vamos a hacer como dos dobladillos Ahora estamos con el primero Vamos doblando la tela con el pegamento Hacemos el siguiente lado El tercero Y el último La tela que sobra en las esquinas La cortamos en diagonal Vamos con el segundo dobladillo Ponemos pegamento Y ahora la tela va directamente Sobre el archivador Igual que antes No ponemos pegamento en las esquinas Porque las vamos a hacer al final Cuando lo tengamos Cortamos las esquinas Igual que la vez anterior En diagonal Les ponemos un poquito de pegamento Si hiciera falta Para que queden bien pegadas Y listo Ahora vamos con el interior Necesitamos sobres blancos Yo los he tenido que cortar Porque el archivador que tengo Es un formato especial Lo compré en Japón Y aquí no hay sobres de este tamaño Pero si usáis uno de DIN A4 No vais a tener problema Para preparar los sobres Hay que cortar simplemente la solapa Abrir la parte de arriba con un cuchillo Y para decorarlo Y cerrar el extremo que está abierto Ponemos washi tape a los lados Para poder archivar los sobres Los perforamos utilizando Las anillas del archivador como guía Hacemos todos los sobres que queramos Según los compartimentos Que nos apetezca tener Y los pegamos unos con otros Con pegamento Marcamos el último sobre Para poder agujerearlo Apretándolo bien contra el agujero Que hemos hecho al principio Lo perforamos Y este último sobre Lo pegamos con silicona A la tapa del archivador Hacemos que coincidan los agujeros Cortamos una tira finita De la misma tela O de otra que tengamos en casa Yo he cogido una diferente Para que haga contraste Con la tijera Agujereamos la tela Justo donde está el agujero Que hemos hecho antes Pasamos la cinta Y hacemos un lazo Así va a quedar luego Nuestro clasificador cerrado Podemos escribir en los sobres Lo que vamos a poner En cada compartimento O si no Poner una tarjetita con un clip Podéis utilizar el clasificador Para lo que se os ocurra Para cosas de clase Apuntes que haya que pasar a limpio Guardar recuerdos de viajes Papeles de la casa Que es para lo que lo voy a utilizar yo Así puedo archivar los recibos Las garantías Los papeles de los médicos Etcétera Bueno pues hasta aquí este vídeo Como siempre espero Que os haya gustado muchísimo Si es así Dadle a like Dejadme un comentario Contándome si vais a hacer Alguno de los DIYs Cuál os ha gustado más O cualquier otra cosa que queráis Os espero en redes sociales Facebook Twitter e Instagram No olvidéis suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Y activar la campanita Así os llega la notificación Cuando subo uno nuevo Y os mando un beso enorme Nos vemos otra vez En el próximo Bueno y que en este vídeo No ha salido Shinju Bueno ha salido en un segundo Que no sé si lo habéis visto Muy de refilón Si lo habéis visto Dejadmelo en comentarios también Pero bueno aquí lo tenéis al 100% Me está mirando en plan Pero que hace esta mujer Amor de mami